Hola, buenas. Hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a empezar a hacer algo de papiroflexia. Este vídeo va a ser algo general. Digamos, casi todas las cosas de papiroflexia se empiezan con un cuadrado. Y nosotros tenemos un folio, el folio es retangular, ya que los folios cuadrados son caros en las tiendas de papelería y para ahorrarnos ese dinero vamos a hacer un vídeo general y os voy a enseñar a hacer un cuadrado. Es algo muy sencillo, básico y en un minuto lo hacemos. Hacemos el papel. Importante, en la papiroflexia hay una regla. Cuanto mejor tejes las líneas puestas, mejor te queda la figura de papiroflexia. Entonces, hacemos esta marca. Yo la marco mucho porque normalmente las figuras que suelo hacer suelen tener esta doblez. Y ahora lo que hacemos es, lo ponemos hacia atrás de esto, y con cuidado hacemos una raya, así, al calico. Y ahora tenemos dos opciones, o coger las tijeras o con las manos. Yo prefiero con las manos, ya que la papiroflexia es un arte que se hace con las manos, no con las tijeras. Pero eso a gusto de consumidor. Entonces cogemos y con la uña, marcando bien, cuanto mejor lo marquemos, más fácil se va a cortar. Entonces lo que acabamos teniendo es esto. Si os fijáis, tenemos el cuadrado y tenemos el sobrante. Entonces ahora lo que hacemos es, con mucho cuidadito, hacemos el primer corte, y ya se corta el sol. Perfecto. Y ya tenemos un cuadrado. Y a partir de aquí, pues ya empezaríamos a hacer todas las figuras. Como veis es muy sencillo y muy rápido. Y nada más. Espero que os haya gustado. Un saludo.